De allá abajo vengo De allá abajo vengo De allá abajo vengo Rompiendo chargales En busca de la casa ¿Dónde están los riales? En busca de la casa ¿Dónde están los riales? Corre caballito Corre caballito Que te estorpe el todo Yo sirvo de guía Y también te juro Yo sirvo de guía Y también te juro De allá abajo vengo Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe De tu saquina alto Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe Señora Isabel Señora Isabel ¿Por qué llora el niño? Por una manzana Que se le ha perdido Por una manzana Caray, ¿quién se le ha perdido? No llores por una No llores por una Si aquí traigo dos Una para el niño Y otra para vos Una para el niño Y hermano Y otra para vos De tu saquina alto Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe De tu saquina alto Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe De tu saquina alto Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe De tu saquina alto Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe A las doce en punto A las doce en punto Reviente el cañón Anunciando al niño De la redención Anunciando al niño Compay de la redención Y con esto adiós Y con esto adiós Porque ya nos vamos Y hoy mis compañeros Las gracias les damos Y hoy mis compañeros Las gracias les damos De tu saquina alto Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe De tu saquina alto Vienen por costumbre Que andan caminando Y no haya quien los tumbe Que andan caminando Y no haya quien los tumbe